Estoy seguro que esa sí la dijeron Estoy seguro que en esa sí la dijeron Así que vos has escuchado la versión, para pobres No, yo escuché la versión de LonelyFan ¿A quién le pagaste? Dale Emilia, jueves Es gracioso porque es verdad Pero en este caso no estás solo, boludo Por acá había matado a otro más ¿Y dónde te mataron, Mitre? Acá Ay, Dios No, 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 no No, no, no No, no, no No, no jajaja y porque no la consola la consola tener el icon ah pues si que se ofendio como como dejame hacer la mano si le fallo balas le fallo balas dejalo que juegue como un hombre boludo ese nico hace un cuanto tiembrando yo te enseñe a jugar juegue con habilidad amigo siempre te juegue con habilidad y de estrés no amigo a mi me enseñó a jugar y superación no se que me me ustedes me enseñaron que hacer es verdad al principio no ven ahí no crearon un monstruo donde esta no 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 era uno solo no 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 adios uuuh una banca ay me mató un culiada disfrazado de vuelven me maté uno van no no de donde se está reviviendo al compañero si como vos yo maté a los dos pero por eso treen que ir a matar luego antes que te revivas Bueno, se le acabó la bala, por favor. Bueno, nosotros. ¿Va dónde estás, Luch? Aquí. No me ve. Fíjate, no te vas a morir. Eh, vení, mate. Nos vamos. Sí, a mí sí. ¿Y si vuelvan a caer por acá? Vean las armas de este chabón. ¿Qué? No puedo creer que te haya ido con esas armas. ¿Yo? No, es que mate uno, mate el otro, y el otro casi me mata. Yo te fui a ayudar. Cuando mataste a uno, te fuiste, me dejaste solo. Y vinieron dos. Claro, es el otro que te mató a vos. Lo mataste a vos. Se lo puso a revivir al otro, y yo lo maté. Es que eran tres, entonces. Sí, eran tres. Ah, bueno. Y después el otro lo mató al Mati. Casi me mata a mí. No entiendo, culé, porque me estás diciendo que los mataron entre ustedes, a todos, culé, y... No, yo maté uno. Y se fueron dos en grieta, boludo. Claro. Escucha, yo maté a uno. Sí. El que te mató a vos, lo puso a revivir al que... yo maté. Bien. Y el que... el que estaba reviviendolo, lo maté. A esos dos lo maté. Y después apareció otro. Ah, ok, ok. O sea, quedaba uno, por ahí. Claro, porque estamos jugando en trío. Es que son tres. Es que eran tres. Yo maté dos. Yo tengo grieta igual. Vamos a seguirnos a la... Ay, yo también tengo grieta. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Si no hubieran llevado vos. No, no hasta muertes. Pero hasta muertes. No, no, no lo hagas. Bueno, a ver. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. ¡No! ¿Qué hay que encontrar? ¡No me he hecho otro! ¡Oh! Ooooooooh Atrevido, hijo de... Nooo, amigo, pará ¿Qué? ¿Estás hablando? La rica es tu hermana, mano Bueno, sí, tú la pones cerrada, ¿qué querés? Oh... Solo se puede llevar dos grietas, la puta madre Compré una al perder Pa... para... Me cago en pillo, hermano Yo no puedo ver el hippie, lo que... Gracias a él... Gracias a él... Las vacas se cuidan Sí, sí ¿Quién lleva bombas de... Nadie? No, yo no llevo esa hueva Esa hueva A ver, pará... Eh, lujo, cuando va a ser el día que el juego me diga... Toma, guacho, te mereces esta arma Te de una... Una copada, porque... Tengo puras mierdas, man Y en la partida anterior me cansé de abrir... Eh... Un golpe grandote y no había nada... Eso es... Eh, pero si eso me equivoco... Bueno... Debe ser eso... Debe ser eso... Che, ¿hay gente o no? No... No... Cómo no... Es una grieta... Puedo tener las dos... Te tiré a vos... Ah, por eso... Un lajudo... Si... Como no... ¿A dónde te das, potes? Perdiste la batalla contra el hippie... Ve a ese puto... ¿Más bomb? Si... Me pregunté... ¿A dónde? ¿A allá? Si, si... Veamos que a donde sigamos gente... Nos bajamos y nos matamos... ¿Los matamos o nos matamos? No, los matamos... Ah, bueno... Eso me agrada más... Uh... Hay tiros por acá... No, eso es vos... Mati... No te puedo creer... Ahí hay cosas... ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡Bien ahí! ¡Compañero pelonista! Te vi, te vi, creo... grabala, grabala bienvenida a este arbolito bro estamos viviendo acá tremendo fuerte no se como se cabe la cola ah no se como se confio en escalar ah, es que no tengo lápiz que no puedo subir voy a tener las balas necesarias con las bolas, intento ver como lo quieras decir cualquiera de las dos uh, han revivido, ah ya están cayendo en aquella casa adonde? se desapareció el recontra desapareció mirá Mati, acá te tenés escudo es que no puedo subir ahí te lo tiro pará, ya subo, voy a tirar pará, 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 ya subo ahí te lo largo ahí te lo largo no, a ti es que ¿la agarraste? no, la veo ahí voy a, a ver si tienen franco alguno ahí están los dos ahí van por el agua van por el agua ahí están las marcas ahí están construyendo ahí están construyendo y ahí estaban los otros mira cuánto están ah, 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 ah ahí están peleando ¿en serio me vas a hacer una escalera en frente del franco culo? si no es que se llama estrategia bolu es estrategia bolu estoy salvando si para que nos subamos arriba nos rompen ahí y perdemos yo diría que hubiera que caer porque son los nuevos equipos queda uno y nosotros dos y bueno que suban que suban los gatos estos son unas barreras papá que sepan que estamos acá y comida no tenemos loco y plata tampoco hay más materiales que se pudiera construir los reposados no sea una pared ¿cuántos equipos quedan? tres ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está un equipo un equipo ah con un chico más ahí uno se fue por allá y uno para la derecha Por allá por la derecha, gracias. Oh, allá está. Gracias. Ah, ya va. Ya va el otro. Uh, lo bajé. Qué bendición. Quedan los compañeros que están allá adentro. No hay nada para levantar ahí. ¿Lo bajé? Qué grande. Está subiendo, mirá. Está contenta una casita. Casita la pelota. ¿Me bajé? Ah, seguía bajando. Quedan... Pero queda uno igual. Ahí está, ahí está. No, pero yo tengo pocas vagas igual. Sí, pero hay uno tirado. Si el Mati mató a dos, queda uno solo. Ahí en la casa. No, no, no. Estamos bien acá, no. No, no seas culiada. Fue de loca. Vamos a perder a la acción. Acá. No vamos a perder. Mirá, mirá, mirá. Otra grieta. Una grieta. ¿Una grieta? Está bailando, boludo. Sí. Ahora, ¿dónde se cree que va a ir Peter Parker? En otro lugar. Pero, ¿por qué vinieron conmigo? No, mentira. Quedan dos. Ah, mentira. Son dos, están ahí. No, son tres. Sí. Dejalo ahí, dejalo ahí, dejalo ahí. Dejalo que te vayan ahí. Pa, 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 pa. ¿Cómo? Son tres. Son dos. Ah, ¿ahora son tres? ¿Son tres? Bueno, ahora sí. No tengo, no tengo, no tengo muchas balas. No tengo, no tengo muchas balas. Todavía. Bueno, pegarla al cielo, pegarla al cielo. Al cielo, dice si va por acá. Y si se vive en una grieta del cielo, ¿no? No me mueve, boludo. La grieta está en la escuela de tu madre. No tiene bala. Bala de asalto. Sí, pero queda un equipo también. ¿Dónde está el otro equipo? Ah, 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 ah. Nosotros estamos re bien, boludo. Que se caguen ellos. Sí, mirá, estamos anchos de la zona y todo. Gracias. Me iba dando la bala de franco al pedo. Pedo, me llevé también. ¿Qué tenés? Nada. ¿Qué? ¿Qué tenés? Un franco, un franco. Un franco normal. Ah, si tuviera la otra, los hago verga, boludo. El rifle de cazadores. ¿Qué tenés? No entiendo, loco. Hay uno que está solo. Sí, son... Son tres tipos. Uno que está solo y los otros tres. Sí, esos que mataste vos. Los tendríamos que haber ido a cerca. Allá van, mirá. Los tres. Y uno va a un arbusto. Es ganar el arbusto. Aunque sea un tiro. Ahí están cagando tiros con alguien, mirá. Sí, con el tiro. Ayúdalo, ayúdalo. Bien. Bueno. Bueno. Uh, uh, uh. Vean, vean, vean. Hicieron bien. Pegaron bombas por todos lados. Hay uno que está en el tray tocado. Bajé uno. Sí. Sí, al final te digo bien. Vamos a rushear, ¿o no? No, si ya gané, papá. No, vamos. Qué bien. Igual sí, igual he hecho alta partida. Boludo, le tiré un misil y... Me dijiste, vamos a rushear y un misil y ahí iba hace media hora volando y... Ah, qué pro que soy, boludo. Buena partida, buena partida. Y qué humilde. Y qué humilde, gracias. Gané, como dice el Stylux. Ah, gané. Me dijo el buen Stylux. Es el equipo Power Shine, es lo que hay. Es lo que hay. Es verdad. Es el equipo Power Shine con el...